Ampere es un grupo estudiantil compuesto por estudiantes de ingeniería eléctrica y a control adscrito al departamento de energía eléctrica automática, en realidad es el único que está en ese departamento que se encarga de captar esos conceptos que uno va adquiriendo en la carrera y de aplicarlos en actividades extracurriculares. Una de las actividades que hacemos en Ampere es promover la equidad de género y la participación de todas las personas en las carreras de ingeniería eléctrica y de control. Además de eso participamos en lo que se conocen como iniciativas estudiantiles promovidas por Bienestar Universitario de Facultad. Este año participamos en un proyecto que denominamos la inserción de la mujer en la profesión de ingeniería que buscaba hablar con esas chicas de colegios de grado décimo u once aproximadamente para darles a entender un poco el rol de la mujer en ingeniería, en qué consisten estas dos carreras, se hicieron algunas actividades como lo que fue un minicurso de arduino de forma presencial y se hicieron también dos conversatorios con docentes de aquí de la institución y estudiantes universitarios que les contaban el rol de la mujer en la profesión de ingeniería en general y a su vez el campo laboral que tienen estos dos programas curriculares en el mercado. Fue muy enriquecedor yo creo que para ambas partes porque tuvimos algunas personas que no estaban como muy conscientes de qué querían estudiar o qué querían hacer y les abrimos un poco la mente y les dimos un montón de oportunidades de lo que podrían desempeñarse después de salir del colegio, ¿cierto? Además de eso a nosotros nos ayudó bastante a mejorar un poco nuestras habilidades de comunicación, de docencia en plan académico, inclusive de esas actividades extracurriculares que como estudiantes de ingeniería no tenemos muchas opciones de hacer en nuestro día a día. Quiero invitar a toda la comunidad universitaria a ser parte de algún grupo estudiantil, creo que es una experiencia bastante bonita y enriquecedora para nuestra actividad académica, participar en las iniciativas estudiantiles que nos pueden apoyar bastante para desarrollar esas ideas y esos proyectos que tenemos en mente y no sabemos cómo hacerlo y también dejo a disposición el grupo estudiantil Amper por si a alguien de ingeniería eléctrica y de control desea participar en él.